Un agitado mes hemos tenido tras las elecciones fraudulentas en Venezuela el 28 de julio pasado, cuando el Consejo Nacional Electoral oficializó la victoria de Nicolás Maduro sin haber siquiera publicado una de las actas. Hoy, con María Carolina Machado a la cabeza, marcharon en las calles de Caracas el régimen y la oposición al grito de no tenemos miedo. Pero eso no es fácil, tras 2.500 detenidos en las peores condiciones de represión y con un Maduro evidentemente radicalizado. Hoy desde Caracas, con Julio Celini, consultor político de Log Consultancy, analizaremos y como que desglosaremos el papel de la comunidad internacional y las probabilidades de encontrar una salida a esta crisis venezolana que cada día parece más distante. Bienvenido, Julio. Muchísimas gracias, doctora María Emma, por la invitación. Siempre un gran privilegio estar con ustedes. Quería que partiéramos de la fecha de hoy, un mes, desde ese 28 de julio fatídico, que había muchas esperanzas en el mundo. La presión internacional como que no ha servido y cómo salió el día de hoy. ¿Qué evalúa usted de esas marchas, tanto de la oposición como del gobierno? ¿En qué estamos a un mes de esas elecciones? Sí, nos encontramos desafortunadamente en el peor de los escenarios que teníamos previstos para el tiempo postelectoral a partir del 28 de julio. Se perdió una gran oportunidad de utilizar la elección como un mecanismo para dar salida, dar respuesta a la gran crisis política que confronta Venezuela y que ya supera las dos décadas y que no ha conseguido hasta el momento una resolución cuando los venezolanos salieron el 28 de julio masivamente a votar en una expresión precisamente de demostración de que es a través de las vías pacíficas y constitucionales que se requiere construir precisamente una transición pacífica y negociada como correspondería. Pero por el contrario, nos encontramos frente a un resultado electoral que no ha sido dilucidado al momento porque no ha cumplido el Consejo Nacional Electoral con lo que corresponde, que es la publicación de los resultados digregados. Y las manifestaciones de calle a un mes de las elecciones, como usted mencionaba, que se produjeron el día de hoy, obviamente no han sido muy nutridas, ni de la oposición ni del gobierno. Claro, eso significa que tal vez las actas a un mes, su publicación en la que ha insistido la comunidad internacional, particularmente Colombia, Brasil, otros, ya no surtirán ese efecto frente al Consejo Nacional Electoral y que Maduro decidió andar por su vía y llamar al cambio de gabinete y tomar como la acción en lugar de estar pasivo frente a los hechos. Claramente la intención del gobierno es huir hacia adelante y proceder como si no estuviera pasando nada, como si el 24 de julio es un capítulo que estuviera cerrado, que en efecto no lo es, entre otras cosas porque tanto la oposición como fuerzas vivas de la comunidad venezolana y también la comunidad internacional vienen solicitando al unísono, lo cual por cierto en el caso de la comunidad internacional es un hecho que resaltar, que por primera vez todos los países que promueven una salida a la crisis de Venezuela vienen planteando una misma solicitud, que es que se presenten las actas. Y esta solicitud no pierde vigencia porque siempre es legítimo exigir a las instituciones el cumplimiento de su deber. Esto no es un hecho criminalizable, no es un hecho censurable. El pedirle a las instituciones que cumplan su deber, que cumplan con la ley, no es... Las actas no pueden ser modificadas por ese sistema electrónico venezolano, no es que un mes después hubieran podido borrar el sistema y rehacer nuevas actas. Eso no ocurre en el caso venezolano. O sea, todavía el Consejo Nacional Electoral podría, si quisiera y si hay una exigencia, hacerlo. Es que el sistema electoral venezolano en cuanto a la parte digital, en cuanto a su software, es impenetrable. Por lo cual, si el Consejo Nacional Electoral pudiera hacerlo, le aseguro que ya lo hubieran hecho. Si ellos emiten actas nuevas, digamos, en una simulación del proceso electoral, estas actas tendrían seriales diferentes. Y al contrastarlas con las de la oposición, obviamente sería evidente que no son reales. Por lo tanto, esa es la razón por la que no han hecho. Y en lugar de haber resuelto el tema en vía administrativa, es decir, en el Consejo Nacional Electoral, se fueron a la vía judicial del Tribunal Supremo de Justicia, que no es el procedimiento que corresponde según nuestro ordenamiento jurídico. Julio, el llamado del fiscal por segunda oportunidad y el desacato del Mundo González a asistir a ser informado de la situación electoral es el candidato ganador para la oposición. ¿Puede llegar a ser un desacato y en una tercera ocasión lo pueden poner preso? ¿Cuál es la acción inmediata ahora con un poderoso ministro del Interior, Justicia y Paz? Entiendo que es el nuevo título de Diosdado Cabello. Sí, obviamente la estimación que tiene Edmundo González sobre la causa que está abierta en contra suya, es que es una especie de redada, de que se trata en realidad de un plan para apresarlo y que obviamente no tiene las garantías legales y jurídicas suficientes como para acudir a este proceso. Es una decisión muy personal. Yo no entraría en la consideración del asunto a fondo, sino simplemente una decisión que él tiene. Y la fiscalía, obviamente, si él no asiste, como muy probablemente será, es muy probable que emita una orden de captura en su contra, que sería muy grave. Y que lejos de contribuir en la solución del problema, más bien lo agrava. Y la suerte de María Corina Machado con un sí o un no, porque vamos a hacerlo breve. ¿Usted se ha confiado en ella? Cuando cantó el himno nacional hoy me conmovió muchísimo. Una palabrita sobre eso. Bueno, obviamente ella como principal líder de la oposición también está en riesgo evidente. Y pues digamos que hasta ahora ha actuado estratégicamente, pero el riesgo es inminente y en cualquier momento también pudiéramos tener una decisión en su contra. Pues ni la presión internacional ni las protestas en el país parecen presentar como una solución hacia una salida a esta crisis. Mientras tanto, obviamente, Nicolás Maduro se nos atornilla en el poder.